Y los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar Francisco alegre llorar, Francisco alegre llorar La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear Yo estoy rezando por él con la boquita cerrada Desde la arena me dice niña morena ¿Por qué me llora carita de emperadora? Dame tu risa mujer que soy torero andaluz Y llevar cuello a la cruz de Jesús que me lita el sol Francisco alegre, corazón mío Tiende su papá sobre la arena de reúne Francisco alegre, tía en un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le volví Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu risa negra con su montera Torito noble en compasión Que entreborzado lleva encerrado Francisco alegre llorar en mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que no venga a mirar Francisco alegre llorar, Francisco alegre llorar En el que dice cuánto te quiero pero qué pena me da Por culpa de otro carácter no nos podemos casar Desde la arena me dice niña morena ¿Quién te enamora carita de emperadora? Ya no te acuerdas mujer de este torero andaluz Que lleva al cuello la cruz de Jesús que le dice el sol Francisco alegre, corazón mío Francisco alegre, tía en un vestido Con un te quiero que entre suspiro yo le volví Torito bravo no me lo mire de esa manera Deja que adorne tu risa negra con su montera Torito noble en compasión Que entreborzado lleva encerrado Francisco alegre llorar en mi corazón